El gobernador me sondió a ver si a mí me interesaba el desafío de conducir el banco y la verdad es que no lo dudé. Yo particularmente creo que el banco provincial, o sea, el agente financiero de la provincia, es un activo muy importante, que hay provincias que no lo tienen ni lo sufren. Es bueno que un banco público tenga beneficios porque eso, por un lado, te está diciendo que los riesgos que se han tomado fueron bien evaluados, que ha ayudado a que a sus clientes les vaya bien como para poder cumplir con el banco los ingresos esperados. Hay que ser, como decía, muy imaginativo, hay que procurar apoyarse en los estímulos que está ofreciendo la política monetaria a través del Banco Central. Y bueno, después por ahí ver, suplir un poco con qué tipo de garantías se pueden trabajar. Y bueno, después también hay que trabajar con la gente, ¿no? El banco como cliente principal tiene todos los empleados, todos los ámbitos de la provincia. Y bueno, también ahí hay que analizar cuáles son sus necesidades, la situación ha cambiado y ver en qué sentido el banco los puede ayudar. Es un banco que está sólido, que tiene un tamaño que lo hace bastante manejable, que tiene recursos humanos bastante estables. Y bueno, es así que queremos poder estar adelante con la realización.